Gracias. A ver si va a haber escraches, pero veo que no han pasado, así que estamos contentos de tenerte en paz, por lo menos por ahora. Mi escepticismo tecnológico es cada vez mayor. Bueno, yo estaba preocupadísimo a medida que iba transcurriendo la exposición de Vicente Merro porque veía que el tiempo se me iba desapareciendo. Porque estamos empezando esta intervención mía con algo así como casi una hora de retraso. Yo la verdad es que soy extremadamente puntual. Debe ser mi lado teutónico, mi lado británico, mi lado de reloj suizo. Y entonces estaba muy angustiado porque, bueno, yo que además de muy puntual soy muy escrupuloso, pues había calculado más o menos que mi intervención iba a durar una hora y cuarto. Bueno, veo que va a durar una hora, con lo cual a mi vez me voy a comer también el tiempo de otros ponentes. Es cosa que verdaderamente lamento. Voy a ver si consigo, en fin, embutir en una hora todo lo que les quería decir. La cosa se pone difícil porque hemos tenido un largo almuerzo antes de venir aquí y a mí me ha tocado en esa mesa, donde había bastantes de los ponentes aquí presentes, pues estaba Román, estaba Rafa Bellán, estaba Javier García. Y nos hemos seguido enredando, 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 y hemos dicho, sobre todo he dicho yo, que ha acaparado un poco la conversación, muchísimas de las cosas que quería deciros aquí. Con lo cual en estos momentos tengo un notable batiburrillo mental. Porque no sé lo que ya he dicho, lo que todavía me queda por decir y cómo ordenar todo esto. Por otra parte, viendo que el tiempo se me iba acabando, pues estaba recordando lo que le sucedió a Salvador Dalí, la primera y creo que única vez en su vida que dio una conferencia. Era muy joven, fue en el Ateneo de Barcelona, salió y dijo, seré tan breve que ya he terminado. Bueno, bromas aparte, yo voy a volar un poco más bajo de lo que ha volado Vicente Merlo, es decir, voy a intentar ser narrativo. Y a intentar ser narrativo porque, por una parte, considero que la narratividad, yo procuro que todo lo que escribo, todo lo que hago, todo lo que digo sea narrativo, porque creo que la narratividad es una especie de cortesía hacia el lector o hacia el interlocutor, en el sentido que, bueno, interesa más a la gente lo que se cuenta que cuando uno se pone a pontificar en abstracto. Y luego, por otra parte, la verdad es que la psicología transpersonal, en fin, todo esto de lo que se está hablando aquí, es algo con lo cual yo me he ido topando a lo largo de la vida. No es que yo haya llegado a lo transpersonal, que en estos momentos es mi caldo de cultivo más insistente, pero que haya llegado a través de las lecturas. No, he llegado a través de la vida y lo que me ha sucedido a través de la vida, es decir, mis primeros topetazos, con lo transpersonal, cuando ni siquiera me daba cuenta de que eso era lo transpersonal, eso ya fue una reflexión posterior, llegó antes de que leyera Jung, de que leyera Ken Wilber, de que leyera Stanley Earlgrove y a todos estos autores que ya han sido sobradamente mencionados. Vamos a ver, hay un montón de títulos que preceden a esta intervención, por una parte el título genérico de Más allá del ego, psicología transpersonal y espiritualidad. Por otra parte, bueno, yo he puesto título, cuando a uno lo invitan a una intervención como esta, pues lo invitan un mes o dos meses o tres meses antes y entonces uno da un título, pero en fin, da un título un poco abulto, un poco a lo loco porque no sabe muy bien lo que va a decir dentro de tres meses. Entonces, cuando me invitaron amablemente los organizadores de estas jornadas a intervenir en ellas, yo di un título que era el hombre sin etiquetas y tipos psicológicos. Bueno, voy a intentar aludir un poco a todos estos títulos sucesivos, tanto el de las jornadas en general como el de los dos títulos que yo había puesto a mi intervención. Vamos a ver, yo creo que fundamentalmente de lo que se trata aquí, y eso está implícito también en el primero de los títulos, es el distinguir entre el ego y el yo. El ego es algo que se ha puesto muy de moda, todo el mundo habla del ego y todo el mundo habla del ego bastante a tontas y a locas, porque nadie sabe muy bien en qué consiste eso del ego. Yo voy a empezar intentando explicar cómo entiendo yo qué es el ego. El ego son las etiquetas, son las etiquetas que nos van imponiendo. Hay un pasaje, en fin, en ese texto que es uno de los textos en los que empieza la historia de la literatura occidental, de la cual yo soy vasallo y sucesor, que es nada menos que la odisea. Es en ese momento en el cual Ulises, que es ya un hombre sabio, que ha recorrido el Mediterráneo, que se ha metido en toda clase de aventuras, que ha sobrevivido a ellas, es decir, que ha ido acumulando, bueno, esa sabiduría que solo el ejercicio de la vida y de la experiencia da, es capturado por el cíclope. El cíclope tiene un solo ojo en la frente, que coincide vagamente con eso que en las tradiciones orientales se llama el tercer ojo. El cíclope se dirige a Ulises, sabio ya a Ulises, y le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Y qué responde Ulises? Dice, yo soy nadie. Bueno, es decir, Ulises se ha ido desprendiendo de todas las etiquetas que se le habían ido adhiriendo a lo largo de su historia personal, que no transpersonal, en ese momento en el cual Ulises dice, soy nadie, pasa de lo personal a lo transpersonal. Esto de las etiquetas, hay un juego que se llama el bichara, que es una palabra sánscrita que significa, grosso modo, porque esto es un concepto muy posterior, juego de la indagación del yo. Y ese juego de la indagación del yo es un juego que aparece nada menos que en los Vedas, es decir, hace en textos escritos hace miles de años, porque es el momento en el cual en las tradiciones del hinduismo se considera que la humanidad ha entrado ya en ese calpa, que es prácticamente el último calpa de todos los calpas sucesivos de la historia de la humanidad, que es el Kali Yuga, lo que en la tradición esotérica occidental se llama Edad del Hierro, que es, diciéndolo también en un término muy occidental, porque viene del judeocristianismo, la Edad del Apocalipsis. Una edad en la cual, a mi juicio, estamos. En estos momentos estamos efectivamente en la fase final del Kali Yuga y para la fase final del Kali Yuga, según los Vedas, consiste en que la gente se olvida de lo contrario del ego, que es el yo profundo. La gente se olvida de quién es. La gente deja de practicar ese profundo juego fundamental, vertebrador en la filosofía helénica, en la filosofía helénica y en la egipcia, y en fin, en toda la sabiduría del mundo occidental y también del oriental, que es el famoso Noste Te Ipsum, conocete a ti mismo. En el Kali Yuga la gente deja de conocerse a sí misma. Y entonces, curiosamente, en los Vedas se propone este juego del Kali Yuga, del, mejor dicho, del Bichara, que yo también os voy a proponer. Yo voy a leer un pequeño texto. Yo este juego lo expongo también en este libro que ha mencionado hace un momento Rafa Millán, me parece, que es el sendero de la mano izquierda, en el cual yo elaboré una serie de consejos, de aforismos, de preceptos, para conformar un estilo de vida, una pauta de conducta. En ese texto, explicando un poco lo que es el Kali Yuga, yo decía, el Kali Yuga constituye la peor etapa de la evolución del hombre y se caracteriza por el dominio de la mezquindad. Yo os pido que os deis cuenta de hasta qué punto es todo esto que nos dicen los Vedas del Kali Yuga, es algo que coincide exactamente con lo que está sucediendo en nuestros días. El dominio de la mezquindad por la ausencia de espiritualidad y por la presencia abrumadora, avasalladora, de todos los pecados capitales. Es el periodo de la degradación generalizada que precede a la disolución del universo, o como mínimo, de la especie humana y a su posterior refundación y generación. Cunde en dicha etapa por doquier la idolatría del becerro de oro y es en ella, efectivamente y solo en ella, un furiundo logo el hombre para el hombre. Todo se le vuelve, se nos vuelve, violencia, rapiña, beligerancia, competitividad, despropósito, sucedáneo, vicio, satiricón y economía. Lo virtual sustituye a lo real, la discordia a la concordia, la materia al espíritu. Prolifera y ejerce el mando en ese ciclo la casta de los shudra, que es la casta inferior en la jerarquía de los seres humanos, según los Vedas, y generadora y responsable de todas las ideologías perversas. Fascismo, nazismo, capitalismo, socialismo, nacionalismo, judeocristianismo, incluyo en este el islam, y abundan a su socaire las guerras, la penulia, el hambre, la explotación, la morbidez, la locura y las catástrofes de origen natural o artificial. Durante el Kali Yuga, el común de los mortales desconoce su verdadera identidad y confunde el yo profundo con el ego. De ahí que, para resolver esa confusión y para esa ignorancia, proponga yo, a modo de ejercicio espiritual, este juego del vichara. El juego del vichara está descrito en los Vedas. El juego del vichara, según el yoga, sirve para alcanzar el entendimiento o el budi. Y es, en resumen, un instrumento de indagación del yo especialmente indicado para quienes en este periodo el Kali Yuga de horas bajas y de vacas flacas se interesan por el sabio y viejo imperativo eleusino y socrático del norte de Ipsum. El juego es el siguiente. Podríamos jugarlo aquí. Bueno, no es el momento. Necesitaríais una fichita, un bolígrafo y, además, necesitaríamos mucho más tiempo en esa hora que me ha sido generosamente concedida. En cualquier caso, el juego consiste en lo siguiente. Hace falta, como digo, una fichita, hace falta un bolígrafo y tiene cuatro preguntas y, por consiguiente, cuatro respuestas. La primera pregunta es ¿Quién eres tú? O sea, ¿quién soy yo? Formúlate esa pregunta, coge papel y lápiz y responde por escrito en menos de dos minutos a cada una de estas tres cuestiones. Dos. Repite la operación, pero no manejes ningún dato que se refiera a tu cuerpo, a tu anatomía, a tu dimensión física. Es decir, no recurras a nada de lo que ves cuando te miras en un espejo. No puedes decir soy un hombre, un varón, no puedes decir soy una mujer, soy rubio, soy volelo, soy alto, soy bajo, soy negro, soy blanco. Tercero, haz lo mismo, pero prescinde de lo que tu biografía te sugiera. No puedes decir pues yo nací en Madrid, como es mi caso, el 2 de octubre de 1936, y estudié en el colegio del Pilar y me matriculé en la facultad de letras y me casé a tal edad y tuve tal hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que prescindir de la biografía. Y por último, vuelve a hacerlo, pero no apeles a las fantasías, a las creencias, a las opiniones ni a las afiliaciones religiosas, filosóficas o ideológicas. No puedes decir soy creyente, soy ateo, soy musulmán, soy cristiano, soy de derecha, soy de izquierda, soy del PP, soy del PSOE, soy de Vox. Es decir, no puedes recurrir a ningún dato de este tipo. Bueno, cuando hayáis respondido a todo eso, hayáis prescindido de lo que vuestra imagen arroja en el espejo, hayáis prescindido de lo que vuestra biografía es y habéis prescindido de lo que vuestras creencias y vuestras filiaciones os sugiere, no sabréis quiénes sois, pero sabréis quiénes no sois, porque no sois ni vuestro cuerpo, ni vuestra biografía, ni vuestras creencias y aficiones o filiaciones. Ahí empieza la verdadera indagación del yo, os habéis desprovisto de todas las etiquetas y empezaréis a saber quiénes sois. Todo esto, naturalmente, todo esto que estamos diciendo, todo esto que estoy diciendo yo, todo esto que estamos escuchando de otros ponentes, es algo que transcurre, nos enteramos de ello en el ámbito de ese concepto tan evanescente que es la conciencia o la conciencia que viene a ser lo mismo. Es un concepto tan evanescente que no sabemos muy bien dónde está. Durante mucho tiempo se ha creído que el soporte físico, biológico de la conciencia era el cerebro. Ahora se empieza incluso a dudar de eso a través de determinadas experiencias transpersonales y también a través de esas experiencias que son ya miles y miles y miles de experiencias sufridas más allá de la vida. Las famosas de Rainbow Moody, etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia está rodeada, eso que llamamos conciencia, yo no voy a averiguar dónde está la conciencia, si está solo en el cerebro o está en todas partes, pero la conciencia digamos que es una especie de sismógrafo que mide, que mide todo lo que sucede alrededor de ella, pero lo que sucede que es también su receptáculo, toma nota, nos lo explica, igual que ahora que estamos desdichadamente en épocas de terremotos, hay sismógrafos que nos dicen este terremoto ha sido de 7,8, este terremoto ha sido de 6,3, pero la conciencia que es un, en definitiva, un microscopio y un macroscopio, ambas cosas, está rodeada de círculos que son los círculos personales y que son al mismo tiempo concéntricos y al mismo tiempo excéntricos, porque algunos de esos círculos están dentro de nosotros y otros círculos están fuera de los otros. El primer ciclo, aquello de lo que hay que huir para entrar en lo transpersonal, abandonando lo personal, es lo fenomenológico. Fenómeno es palabra de origen griega que significa apariencia, manifestación. Estamos todos continuamente sumidos en los fenómenos, en lo fenomenológico. Ha habido filósofos que han dedicado prácticamente todos sus estudios a indagar en lo que es el conocimiento sensible, conocimiento sensible porque es un conocimiento transmitido a través de los cinco sentidos. Según los últimos descubrimientos de la neurofilosofía, ya no son cinco sino siete, porque además de los cinco sentidos habituales, olfato, tacto, gusto, oído, vista, etcétera, existe el sentido del propio cuerpo, tanto en su aspecto físico, incluso patológico, como en sus aspectos no estrictamente físicos. Así que en realidad parece ser que no hay cinco sentidos sino que hay siete. Yo tengo aquí un reportaje que apareció hace poco en El Mundo pero no voy a echar mano de él porque nos llevaría mucho tiempo explicarlo, donde una famosísima neuróloga nos explica que es esto el sexto sentido y el séptimo sentido. En cualquier caso a través de los sentidos percibimos el mundo fenomenológico, es decir, el mundo de lo sensible. Esa es la primera, el primer círculo que rodea la conciencia. El segundo es el, bueno, por ejemplo, Hegel o Husser o Heidegger son filósofos típicos que han dedicado toda su filosofía al conocimiento de lo sensible, de lo fenomenológico. Lo fenomenológico es lo que en las culturas del hinduismo se llama maya, es lo que en el esoterismo occidental se llama el velo de Isis. maya nos engaña, el velo de Isis es lo que hay que rasgar para adentrarnos en esa otra realidad, realidades que Vicente Merro, por ejemplo, acaba de exponer y otros ponentes sin duda lo habrán hecho esta mañana y en las jornadas anteriores. Viene luego un segundo círculo que es lo nouménico. Lo nouménico, bueno, es lo inteligible, es decir, a los datos transmitidos por medio de los sentidos y relativos a lo fenomenológico empezamos a entenderlos. Entonces, entramos en el conocimiento racional que ha sido estudiado, pues por ejemplo, sin más lejos, por Kant. Es decir, estudiamos lo inteligible. Es otra trampa. Lo inteligible también es estrictamente personal, no es extra personal, aunque nos ayuda, porque hay que ir rompiendo primero el círculo de lo fenomenológico, después el círculo de lo racional y luego llegamos a un tercer círculo, que es ya un círculo mucho más amplio, un círculo mucho más cercano a la transpersonal, que es lo que Tellar de Chagdén, ese filósofo, que era también sacerdote, que era cristiano y tal, calificó de la noosfera. La noosfera sería la convergencia de todo lo que la humanidad ha hecho a lo largo de su historia. Sería algo así como el sistema nervioso de la humanidad. Sería algo así como la piel pensante del conjunto de la humanidad, que incluye el estudio de la geosfera, el estudio de la biosfera y el estudio de la noosfera a la que nos referíamos hace un momento. Y así, poco a poco, llegamos a ese concepto que curiosamente, curiosamente, el concepto de Tellar de Chagdén de la noosfera coincide con eso que ahora llamamos inteligencia artificial, coincide con la actividad de lo que yo llamo la araña, de la actividad de internet. Yo le venía diciendo a la familia cuando veníamos del restaurante, en fin, camino de esta sala, que internet es la bestia, del 666. Pero al mismo tiempo, curiosamente, ya sabemos que la bestia, ya sabemos que, en fin, que el demonio, por llamarlo de alguna manera, se disfraza. No se manifiesta en forma de demonio, sino, por ejemplo, pues se manifiesta a San Antonio de Padua en forma de mujer desnuda que lo tienta y de cosas así. De la misma manera, internet nos tienta. Y está estupidizando a la historia de la humanidad y está convirtiendo la vida, la vida cotidiana, la vida normal, la vida de las personas normales en algo prácticamente imposible de llevar a cabo. Esa forma de esclavitud, esa forma de extremo totalitarismo, que deja pálido a lo que Orwell decía en 1984, vamos, casi casi en 1984, a la luz de lo que está sucediendo ahora, parece un manifiesto de anarquía y de libertad cuando es ya exactamente lo contrario. Pero bueno, eso que se nos propone con la agenda 2030, que nos lo proponen, nada menos que desde la tribuna de las Naciones Unidas y desde las tribunas de los gobiernos de la mayor parte de los países de la Tierra y especialmente de los occidentales, bueno, todo eso es la bestia, todo eso es el demonio, todo eso es el apocalipsis. Yo les contaba también a lo largo del almuerzo que hemos tenido como cuando me confinaron, a mí como a todos ustedes, bueno, pues me encontré de repente encerradito en casa, con mucho tiempo a mi disposición, con muchas posibilidades de reflexionar, yo la verdad es que estaba ya acostumbrado a ello. Por ejemplo, cuando yo estuve en la cárcel y estuve en la cárcel en cinco ocasiones bajo Franco, bueno, era un confinamiento aquello, era bastante parecido a lo que nos ha sucedido durante la dichosa pandemia, ¿no? Y por otra parte, bueno, los escritores, la verdad es que el confinamiento nos ayuda, nos ayuda a pensar, nos ayuda a crear, nos ayuda a escribir y entonces yo hice al empezar el confinamiento, me puse a releer porque ya lo había leído pero había sido una lectura distraída, superficial, no había reparado en la hondura de ese libro, me puse a leer un libro que es un bestseller permanente en todas las lenguas y que es el apocalipsis, el apocalipsis atribuido al evangelista Juan que por supuesto no fue el que lo escribió porque el apocalipsis se escribe en el año 98 después de Cristo cuando el evangelista Juan vamos, debía estar el pobre criando malvas desde hace ya mucho tiempo pero bueno, el apocalipsis es un libro extraordinario, es un libro muy difícil de leer, es un libro cuya lectura aconsejo vivamente a todo el mundo y ya les aviso de que es muy difícil de leer porque está lleno de alegorías, de símbolos, de metáforas que no son extrañas y también de datos concretos relativos a la historia, a la economía, a la administración, a lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo en la época en el que este libro, Apocalipsis significa revelación en el que este libro se escribe. Bueno, yo hice una lectura en fin, muy cuidadosa, con lupa, lenta, me costó mucho trabajo entender todo esto pero la verdad es que me quedé sobrecogido porque me di cuenta de que este visionario loco desterrado por el emperador Domiciano en ese año de 92, en fin, después de Cristo, llega a la isla de Patmos que es una isla pequeñita, 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 en fin, prácticamente como ese pueblo de Castilfrío de la Sierra en el que yo, en fin, he vivido y está en mi casa, está en mi campamento y allí se encierra en una gruta. Llega acompañado a los 85 años, insisto, porque es la misma edad en la que yo el año pasado llegué a Patmos, llega acompañado por un efebo de 14 añitos y se encierra a vivir en una gruta, gruta que existe, gruta que se puede visitar, gruta que ha sido convertida en un centro de peregrinación a partir del 1 de abril que es cuando en Grecia empieza a hacer buen tiempo y más o menos se puede acceder a esta isla, miles y miles de peregrinos normalmente de la órbita judeo-cristiana acuden a esta gruta para ver el lugar donde Juan, el supuesto Juan, experimentó el apocalipsis. Él se mete a dormir en la gruta, la gruta se puede visitar hoy día, la gruta hay un repecho de roca en la cual dormía Juan y encima de ese repecho de roca pues hay otro trozo, un techo de roca con una triple grieta y en esa triple grieta se filtra una luminosidad y el visionario Juan, llamémoslo así, puesto que así se le llama, llegó a la conclusión de que esa luz que se filtraba a través de la triple grieta era la Santísima Trinidad y al mismo tiempo oyó un estrépito formidable, las famosas trompetas del apocalipsis y escribió ese libro. Ese libro, lo estremecedor de la lectura de ese libro hoy es que describe exactamente lo que está sucediendo en estos días. Vamos, parece un reportaje publicado por el mundo, por el país, por el ABC, mañana mismo. No sólo en lo relativo a los famosos jinetes y caballos del apocalipsis, que esos, desde luego, están ahí y los percibimos todos, el hambre, la guerra, la peste, la pobreza, etcétera, sino también en otras, incluso en las medidas económicas, políticas y administrativas que la pandemia ha generado y que sigue generando en estos momentos, sin ir más lejos, la guerra de Ucrania. Entonces, la verdad es que a mí me estremeció la lectura de este libro por lo que tenía de extrema actualidad y decidí que quería escribir una especie de novela de no ficción, de biopic, como se les llama ahora, sobre este extraño personaje Juan que escribe el apocalipsis. Bueno, no les voy a contar ahora lo que me pasó a mí, porque yo que soy persona dada cuando escribo sobre algo a localizar exteriores, es decir, me gusta ver dónde han sucedido las cosas, me gusta olfatearlas, me gusta tocarlas, me gusta vivirlas, decidí irme a Patmos y fue dificilísimo porque en aquella época llegué a la islita de Patmos que es una islita de nada, que está allí más cerca de Turquía que de Grecia, perdida en el Egeo en el momento del pasaporte COVID, de las restricciones de los vuelos, de las aduanas, etcétera, era dificilísimo. Total, que acabé llegando allí en una avioneta de hélice, de doble hélice, después de bicisito de sin cuento que no les voy a narrar y conseguí visitar la cueva, efectivamente la cueva estaba allí vacía, por completo, enterita para mí y para Emma que está sentadita ahí que me acompañaba y lo que me sucedió allí, bueno, yo tuve mi apocalipsis personal de tal manera que si llego a escribir ahora el libro sobre el apocalipsis, es cosa que no sé si tengo fuerza, si tengo arrestos para hacerlo porque he ido acumulando, tengo montañas de libros encima de la mesa de mi despacho relativos al apocalipsis y la verdad es que ponerme a documentarme en todos esos libros a estas alturas y con 86 años a cuestas me da un poco de reparo, me da un poco de pereza, ya veremos a ver si escribo o no escribo ese libro, pero a lo que iba, en fin, incidiendo un poco en esta idea de que en la vida me han ido transcurriendo cosas, esta ha sido la última, luego os voy a contar fiel a mi propósito de narratividad algunas de las anteriores con las cuales me he ido topando con lo transpersonal. Bueno, en un determinado momento, en fin, después de una serie de experiencias vividas en Patmos, y estoy hablando hace exactamente de un año, fue a finales del mes de marzo del año anterior, bueno, nos íbamos a ir, Emma y yo, al día siguiente íbamos a hacer el camino de vuelta, es decir, íbamos a ir desde la isla de Patmos a la isla de Samos, desde la isla de Samos a Atenas, de Atenas a Madrid, y bueno, esa noche yo sufrí también una especie de apocalipsis personal, una especie de iluminación, algo que luego fue no diagnosticado porque no se puede diagnosticar la epilepsia, pero que fue seguramente un ataque de epilepsia, parece ser que el 10% de los seres humanos tienen ataques de epilepsia, que es la enfermedad de los dioses, que es la enfermedad de las revelaciones, que es la enfermedad de Dostoyevsky, que es probablemente lo que tuvo Juan en Patmos en el año 94, que es probablemente lo que tuvo Pablo en fin, con la famosa caída del caballo a la puerta de Damasco, que es probablemente lo de la visión en la cueva de Mahoma, etcétera, etcétera, ataques de epilepsia en la cual se manifestaba lo sublime, se manifestaba la debilidad. Bueno, total, a lo que iba, se produjo, después de sufrir esta especie de extraño ataque que ningún médico ha sabido diagnosticar, aunque me he sometido a todos ellos, hubo un momento en que se me envía para recogerme una lancha rápida desde otra isla donde había algo parecido a un hospital con aparatitos y cosas de estas, cosa que en Patmos era imposible, y yo estaba sentadito en el muelle esperando que llegara esta lancha rápida para que me llevara de la isla de Patmos a la isla de Leros. Curiosa isla que si vosotros os metéis en Google y ponéis Leros veréis que todo el mundo en la zona nadie le llama Leros, le llama la isla Maldita, porque aquí hay un, y no va nadie prácticamente, porque ahí hay un hospital psiquiátrico que edificó Mussolini para rehabilitar a los fascistas y a los bolcheviques que se habían descarriado en su época hace 100 años. Y bueno, y ahora ella, algo parecido a un hospital muy elemental, pero en fin, con algunos aparatos totales que me envían la lancha rápida, estoy ahí sentadito en el muelle esperando que llegue la lancha rápida y aparece la lancha y esto está fotografiado, no es un invento mío, está publicado en internet, en la araña, la lancha se llamaba Drago 500. Vamos a ver, ¿cómo es posible que a un señor que se llama Drago le envíen desde la isla maldita de Leros a la isla de Patmos a finales del mes de marzo del año pasado una lancha para llevarlo a un hospital y que se llame como me llamo yo? Bueno, eso es una sincronía, eso es una manifestación de algo que está sucediendo en el más allá, es absolutamente imposible, es más fácil que te toque el gordo de Navidad que que eso suceda, ¿no? Bueno, yo a lo largo de la vida me he ido topando continuamente, esta ya me di cuenta por supuesto de que era una experiencia transpersonal, pero había empezado a tener a lo largo de la vida muchas experiencias transpersonales de las cuales yo no era consciente. La primera se produjo, yo, bueno, fui al colegio cuando tenía seis años, al colegio del Pilar y allí tuve mi primer amigo, un chico, en fin, simpático, guapo, de mi edad, etcétera, que se llamaba Martínez Nile y con el cual tuve varios meses, casi un año de estrecha amistad jugando en el patio, en fin, estas cosas y un buen día sus padres se lo llevaron, se fueron a vivir a otra ciudad, lo cambiaron de colegio, que desapareció de mi vida para siempre, es decir, estoy hablando de 1942, que es cuando yo conocí a este chico. Bien, este chico, por supuesto, desapareció de mi vida por completo, no volví a acordarme de él, hasta que en el mes, más o menos en las navidades de 1958, este chico, por cierto, era hijo de dos personas muy conocidas en España, el director de cine Florian Rey, que estaba casado con una celebrativa actriz y cantante, de la cual seguro que habréis oído hablar, que se llamaba Imperio Argentina. Pues bien, yo nunca había vuelto a acordarme de este chico, había quedado sumido en los recuerdos de la niñez, pues en las navidades de 1958, yo tuve un sueño y soñé con Martínez Nile, no había vuelto a acordarme de Martínez Nile pues a lo largo de 20 años, esa misma mañana cuando me desperté y salí de casa y compré el periódico, me encontré en el periódico con una noticia que decía que Martínez Nile se había suicidado, hijo del Imperio Argentina y de Florian Rey. Bueno, ¿por qué tuve ese sueño? ¿Por qué después de 20 años de silencio, el mismo día o horas después de que este chico se suicide, yo sueño con él? Bueno, eso era una manifestación de ese otro mundo, era una manifestación de la transpersonalidad. Fue la primera vez que yo tuve un contacto, sí, la primera vez que soy consciente ahora contándolo, pero a partir de ahí se produjeron continuamente este tipo de episodios y todos ellos, curiosamente, no todos, pero casi todos tienen relación con un mismo hecho, ese hecho se llama la muerte. Evidentemente, la muerte es el máximo momento en el que la transpersonalidad es un hecho. En el momento en que nos morimos rompemos con el mundo sensible, es decir, el mundo fenomenológico, rompemos con el mundo inteligible, rompemos con la racionalidad, es decir, rompemos absolutamente con todo y nos vamos, no sabemos dónde, pero en fin, nos vamos a algo que en el mejor de los casos es la famosa vacuidad del budismo que coincide con lo que en el taoísmo se llama el buwei, que es el vacío universal, que en definitiva es lo que define lo fenomenológico, lo fenomenológico, lo tangible, lo conocemos porque existe el vacío, por contraposición al vacío nos damos cuenta de lo lleno. Bueno, entonces casi todos los episodios que yo os voy a contar ahora, siempre fiel a esta pretensión de narratividad, tienen que ver con la muerte, es decir, tienen que ver con lo transpersonal. Rafa Millán se conoce muy bien porque en cierta ocasión hace de esto muchos años trajimos a la universidad a Jodorowsky y a mí para presentar un libro mío, este es el sendero de la mano izquierda precisamente al cual pertenece el juego del bichara, la evocación del juego del bichara quecho, entonces en su libro La danza de la realidad Jodorowsky cuenta como en su época de México, época loca, cuando inventó los happening, el teatro pánico, en fin, todas aquellas cosas, bueno, él estaba muy imbuido como lo estáis seguramente todos vosotros, yo mismo, etc., pues por las ideas zen, el budismo, el vedanta, el hinduismo, en fin, todas estas búsquedas del misticismo y de la orientalidad en definitiva y entonces decidió buscar, acogerse, consultar a un maestro zen muy conocido en México que se llamaba el maestro Tanaka que era japonés y allá que se fue, se fue a buscar a Tanaka que vivía en unas ram, en fin, extramuros del Distrito Federal y se pasó toda la tarde hablando Jodorowsky con Tanaka con estas pretensiones a mí me pareció, me sucedió algo muy parecido también con el de Lai Lama, yo he estado con el de Lai Lama en dos ocasiones y en la primera ocasión que estuve con él me sucedió algo muy parecido a lo que le pasó a Jodorowsky con Tanaka, bueno, Jodorowsky llegó con estas pretensiones, estas ínfugas, intelectualidad, racionalidad, conocimiento sensible, etcétera, que tenemos, en fin, los chicos inquietos del mundo occidental y después de estar toda la noche o toda la tarde, mejor dicho, dándole la lata a Tanaka, lo único que hizo Tanaka fue, lo interrumpió bruscamente cuando ya la sesión terminaba y le dijo, intelectual, aprende a morir, y eso fue todo, o al menos eso fue todo tal como lo cuenta Jodorowsky. Efectivamente, el consejo, la implicación, la implicación de Tanaka tenía mucho sentido, quien aprende a morir aprende todas estas cosas de las cuales se está hablando aquí, lo que pasa es que, claro, hay el pequeño problema de que para aprender a morir hay que morirse, es la única forma de tener certidumbre a verdaderamente lo que nos aguarda después de la muerte o no, porque hay muchas formas de ir muriendo en vida, sin ir más lejos todos sabemos que las células que es nuestra realidad biológica, la más elemental, la más inmediata, la más fenomenológica, van desapareciendo, mueren día a día millones de células de tal manera que cada siete años no nos queda ni una puñetera célula de las que teníamos siete años antes, es decir, nuestro cuerpo en el espejo ha desaparecido por completo y sin embargo, cuando nos miramos al espejo o cuando pensamos, tenemos conciencia de nuestro yo, sabemos que existimos, sabemos no quiénes somos porque eso lo hemos ido olvidando pero conciencia del yo la tenemos, aunque sea incluso solo conciencia del ego, eso significa que a pesar de que todas las células de nuestro cuerpo han desaparecido, seguimos teniendo conciencia de la identidad. En 1967 yo llegué a la India, llegué también cargado de ínfulas intelectuales típicas del mundo occidental, yo era, bueno, pues en fin, el clásico chico de la Universidad de Letras, medio filósofo, inquieto, queriendo ser escritor, etcétera, etcétera, y llegué a Benalés y allí tuve por primera vez en mi vida eso que, a lo cual ha aludido también Vicente Merlo y a lo de Ken Wilber y a lo de Stanislas Lof y en fin, a lo de todos los maestros de estos mundos que es una experiencia oceánica. Es decir, yo recuerdo, a mí me había contratado la Universidad de Tokio y bueno, hice un viaje pagado por la Universidad de Tokio porque en aquella época los aviones, un billete de avión te permitía zigzaguear por el mismo precio, entonces fui zigzagueando a toda velocidad por muchos países de Asia hasta llegar a Japón y uno de los países naturalmente que visité por primera vez, aunque luego lo hice muchísimas veces más con más detenimiento fue la India. Rápido viaje, dos días en Bombay, dos días en Delhi, un día en Kajulao y llegué a Benalés. Entonces llegué a Benalés y la ciudad de la muerte es la ciudad donde se va a morir, es la ciudad quien muere en Benalés y ya no se reencarna, ya se va, en fin, al gran vacío del budismo, ya se va al buhuei del taoísmo, llegué a Benalés. Entonces yo iba acompañado por mi mujer de entonces, Caterina, italiana, la madre de mi jayanta, escritora como yo y en fin, llegamos a eso de las 11 de la mañana a Benalés, alquilamos un Rick Show que nos llevó, en fin, por aquí y por allá a ver lo poco que hay que ver en Benalés porque prácticamente en Benalés todo lo que hay que ver es el río, son los famosos GAT, las escalinatas que descienden hacia el Ganges y el chico que conducía aquel Rick Show nos dijo, bueno, todo esto que os estoy enseñando es nada, ya a las 11 de la mañana al Ganges se va cuando amanece, se va a las 5 de la mañana, le dijo, no, no, tenéis que ir mañana a las 5 de la mañana estar ahí en una escalinata. Bueno, mi mujer, Caterina, estaba muy cansada y se quedó durmiendo en el hotelillo de hippies donde nos alojábamos y yo hice de tipo escolozón y a pesar de que estábamos ya muy cansados por los afanes del viaje me levanté a las 4 de la mañana para llegar a tiempo de ver amanecer en el Ganges y salí del Dac Bungalow que así se llamaba el lugar donde nos alojábamos y estaba como a 5 kilómetros de distancia de las orillas del Ganges recorrí, en fin, a buen paso esos 5 kilómetros y poco a poco se fue despertando la ciudad y poco a poco me vi rodeado por la India en marcha la India es un país en marcha la India es un país de peregrinos entonces poco a poco me iba arropando esta muchedumbre que me iba rodeando me iba rodeando y en la cual se mezclaba en fin, un leproso con una princesa por así decir se leplaba lo más hermoso de la condición humana y lo más horroroso de la condición humana y de esa forma llegué al Ganges me senté allí en uno de los peldaños de una de las escalinatas y empezó a amanecer y en ese momento yo tuve por primera vez en mi vida y no había ningún motivo racional para que eso sucediera tuve una experiencia oceánica me salí del tiempo me salí de mí mismo rompí rompí todos esos esferas céntricas excéntricas y concéntricas que rodean la conciencia que rodean este sismógrafo y se rasgó el velo de Isis y lo que vi no lo puedo contar a pesar de que lo estoy contando y lo he contado siempre lo he intentado contar casi en todos mis libros o en varios de ellos pero claro no se puede contar porque lo inefable no admite el relato no se puede contar precisamente por ser inefable entonces en aquel momento yo cambié de arriba a abajo en aquel momento yo supe que no era el que yo creía que era en aquel momento yo me desprendí del ego y comencé a ser verdaderamente yo mi yo mi carácter mi karma y a partir de ese momento ya nunca cambié ya siempre seguí siendo eso y lo soy una vez más ahora fue otro momento en el cual yo me topé con la transpersonalidad pero todavía no era muy consciente de esto simplemente experimenté este sentimiento oceánico que se puede llamar Satori que se ha llamado de muchas maneras según las distintas tradiciones religiosas volví del exilio estuve siete años en el exilio y en 1970 conseguí volver pude volver a España y recuerdo perfectamente el momento en el que en una pequeña librería situada en la calle Martín de los Heros muy cerca de la plaza de España de Madrid yo venía con afán de en fin de comprar los nuevos libros que habían ido apareciendo mientras yo estaba en Japón y en la India y en lugares así y estoy hablando pues de gentes como Vargas Llosa como García Márquez como Cortaza etcétera y encontré un libro en esta pequeña librería de Jung que se llamaba Recuerdos Sueños y Reflexiones que era bueno una especie de memorias que había escrito Jung entonces leí ese libro y caí de rodillas caí deslumbrado fue otro momento oceánico fue otro momento transpersonal fue otro momento crucial en mi formación y sobre todo en mi formación como escritor porque ahí nació mi decisión de escribir Gargoy y Abidís una historia mágica de España etcétera ese librote en cuatro volúmenes etcétera etcétera que me abrió las puertas de la literatura Jung al fin y al cabo luminaria de la ciencia en Occidente gran discípulo predilecto de Freud con el que luego rompió etcétera etcétera creador en definitiva de eso que ahora llamamos psicología transpersonal allí hablaba con extrema naturalidad de cómo durante toda su infancia su adolescencia incluso los años posteriores había estado en contacto permanente bueno con lo mágico si queremos llamarlo de esa manera con todo lo que no era sensible con todo lo que no era fenomenológico con todo lo que no era inteligible y el hecho de que nada menos que Jung esa luminaria de la ciencia occidental a la que se suponía bueno pues un exceso de racionalidad y no lo contrario no lo contrario se atreviera a escribir ese libro me abrió también mucho los ojos y fue otra experiencia transpersonal poco tiempo después en Roma tuve tomé por primera vez una pastilla no era una pastilla era una papelina de LSD dietilamida del ácido lisárgico fue otra experiencia crucial en mi vida observad que Benares fue una experiencia de muerte porque es la ciudad de los muertos la experiencia de LSD que yo he contado también en infinidad de ocasiones y concretamente está contada en mi novela El camino del corazón aunque está trasladada de sitio y de momento en el camino del corazón esa novela transcurre en Bali en realidad transcurrió en Roma en Bali lo he convertido en hongos mágicos en Maggi Murrum en Shiroz y Vina en realidad fue LSD pero el caso es que yo en esa primera experiencia romana de LSD me morí pasaron otras muchas muchísimas cosas pero la más llamativa de todas ellas es que en un determinado momento yo hice algo que es muy peligroso hacer cuando se está en la primera experiencia de LSD cuando todavía uno no sabe en fin manejar esa especie de bólido cósmico que es el LSD y entonces me puse a mirarme al espejo cuando estaba en pleno viaje solo relativamente solo porque en la habitación de al lado estaba el amigo que me había suministrado siempre hay que hacer esas experiencias con un maestro que me había suministrado en la papelina entonces me puse a mirarme al espejo experiencia crucial porque cuando uno está en el LSD y se mira al espejo lo que ve te desconcierta por completo porque te descompones en este caso yo me morí cuando digo que me morí es que me morí es que vi mi calavera mi calavera es que vi mis huesos es que vi como este ojo derecho se desprendía de mi órbita y se deslizaba por la mejilla y poco a poco pues me fui descomponiendo como se descomponen los cadáveres todo esto que he contado así puede parecer una película la gorra puede dar miedo a mí no me dio ningún miedo en absoluto al contrario me produjo esa sensación oceánica de plenitud de que por fin me encontraba a mí mismo y cuando ya terminó esta experiencia de verme en el espejo convertido en un cadáver ya me fui a un camastro que había allí en esta habitación oscura y entonces empecé a recurrir todas las fases de la geología de la zoología de la botánica y de la mineralogía me fui transformando en todo en todos los uno por uno en todos los árboles en todas las flores en todas las plantas en todos los animales fui cocodrilo que estaba en la orilla de un río tropical el cocodrilo se transformó en un árbol caído el árbol caído se transformó que se yo total recorrí prácticamente todo el mundo de la fenomenología pero todo ese mundo de la fenomenología iba desapareciendo se desvanecía se convertía en otra cosa y así me di cuenta de que efectivamente y esto es una de las experiencias clave en las experiencias transpersonales de que el universo está regido por una sola ley que es la ley del cambio constante tardaría todo está cambiando continuamente tardaría muchos años todavía en darme cuenta de que eso que llamamos Dios es la energía la energía que anima el universo lo que los latinos y los griegos llamaban anima mundi el alma del mundo y que efectivamente el alma del mundo no en balde científico famoso definió la energía con las mismas palabras con las que se define a Dios la energía no se crea ni se destruye la energía se transforma esa es la ley de Dios la energía es Dios el alma de mundi es Dios que haya luego otros dioses o no bueno yo eso no lo sé es decir el alma de mundi puede ir adquiriendo muchas muy sucesivas y muy variadas formas pero fundamentalmente es una descarga de energía la energía es lo que nunca va a desaparecer en pleno apocalipsis en el cual estamos desaparecerá la humanidad desapareceréis vosotros desaparecería yo desaparecerán estas butacas ese televisor o lo que sea pero la energía no va a desaparecer nunca y entonces me di cuenta de que había que aprender para entrar en contacto con la divinidad para entrar en contacto con la transpersonal para salir de nosotros mismos había que aprender a manejar la energía al mismo poco tiempo bueno es decir la experiencia del SD las personas que lanzaron el movimiento psicodélico es decir Timothy Leary Metzer y Alpert en Estados Unidos y luego pasó todo lo que pasó crearon una especie de eslogan que es de lo que se trata ese eslogan era turn on tune in drop out palabras inglesas que traducidas más o menos significan turn on es decir sintoniza turn on enchúfate tune in sintoniza igual que lo hacemos con una radio cuando estamos buscando lo que sea la SER la COPE Federico Jiménez los Santos lo que sea y luego drop out déjate ir lo de déjate ir coincidía con una frase de Jung que a mí me había llamado poderosamente la atención a lo largo de la vida y la frase de Jung decía la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir es decir enchúfate a la vida sintoniza con ella y fluye 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 como nos dice Lao Tse en el Talk Tech como nos dice el libro de las mutaciones del I Ching fue una vez más otra experiencia de muerte poco tiempo después cuando yo empezaba a investigar en fin en la documentación necesaria para escribir Gargol y Xaviris de España mágica cayó en mis manos en una tormentosa noche de Soria me contaba antes Yolanda que anda por aquí que ayer en Soria por lo visto ha caído una formidable elevada que estaban a 7 grados bajo cero ya sabéis que yo en fin mi casa mi campamento está en ese puebluco que se llama Castilfrío de la Sierra que para que en Soria lo llamen Castilfrío ya tiene que hacer frío allí bueno pues en una tormentosa noche soriana en la cual se desencadenó la furia de los elementos y en la cual yo me había tomado también una vez más una pastillita de LSD cayó en mis manos un libro publicado por Einaudi versión italiana que eran los evangelios gnósticos porque en las tradiciones evangélicas la gente normalmente cree que los evangelios son cuatro bueno esos son los evangelios canónicos pero en el Mediterráneo estuvo surcado en los primeros siglos por infinidad de textos evangélicos los apócrifos por ejemplo que es de donde proceden las devociones populares los reyes magos los pastorcitos de Belén todas estas cosas no están en los evangelios canónicos está en los evangelios apócrifos pero luego está sobre todo el corpus gnóstico que curiosamente apareció en unas tinajas descubiertas por azar por un pastor en las cercanías de Nag Hammadi en el Alto Egipto en 1956 y así poco a poco se fueron recogiendo recopilando estos textos gnósticos gnosis significa es curioso que ahora cuando uno dice yo lo suelo decir a menudo yo soy gnóstico de hecho incluso he dirigido durante muchos años en los cursos de verano de la computación al escorial unos cursos que se llamaban viaje a la gnosis si yo ahora digo por ejemplo en una entrevista para la radio digo soy gnóstico inmediatamente el señor que me está escuchando que me está entrevistando cree que he dicho soy agnóstico que es lo contrario de gnóstico agnóstico es el que no conoce gnóstico es el que conoce o el que intenta conocer bueno entonces en estos evangelios gnósticos eran tres ahora ya hay más este corpus ha ido creciendo poco a poco han ido apareciendo otros textos y hay ahora numerosa documentación en aquel momento estoy hablando de 1970 71 había solo tres el evangelio de Tomás el evangelio de Felipe y el evangelio de la verdad esos nombres se les había dado entonces leyendo estos tres textos que eran en total no sé no más de 80 o 90 páginas eran textos breves muy difíciles de leer también tan difíciles de leer como el apocalipsis el apocalipsis es un texto gnóstico Juan el autor del apocalipsis era un filósofo gnóstico esto sí lo sabemos a ciencia de cabal bueno en estos evangelios se transmitía una idea del cristianismo que no tenía nada que ver con la idea tradicional del cristianismo que yo como todo el mundo había recibido en el colegio en la catequesis en la primera comunión en la confirmación etcétera etcétera pero no tenía nada que ver con la historia de Jesús la historia de Jesús es otra historia entonces efectivamente en estos evangelios gnósticos aparecía por completo esa dimensión crística que coincidía por completo con lo que nos transmite el Vedanta con lo que nos transmite el Tao es decir había una tradición occidental aquí reprimida que era idéntica a la tradición oriental muchos años después leí en Ken Wilber en una obra de Ken Wilber facilita porque las obras de Ken Wilber son muy difíciles de leer por lo general pero tiene una obra extraordinariamente lúcida literaria que se llama Gracia y coraje en la muerte de su mujer que fue el libro que escribió cuando él prácticamente en los mismos días en que contrajo matrimonio con su mujer le diagnosticaron un cáncer de mama del cual terminó muriendo pero antes de morir Ken Wilber estuvo con ella luchando de todas las maneras posibles para que no se muriera y entonces fue practicando todas las terapias orientales y occidentales místicas y no místicas científicas y no científicas de curanderos de chamanes de médicos de premios nobeles etcétera y va contando este relato y entreverándolo de consideraciones de reflexiones sobre todo esto y allí en un determinado momento y esto tiene que ver cuando yo decía que la conciencia es como un microscopio como un macroscopio y como un sismógrafo habla Ken Wilber de lo que es su actitud ante las religiones y dice bueno hay dos clases de religión una son las religiones míticas o mitológicas que nos cuentan patrañas que a mí no me interesa lo más mínimo a mí no me interesa lo más mínimo que nos digan que Moisés atravesó que el mar rojo se abrió para que Moisés y sus huestes lo atravesaran o que me digan que al tercer día resucitó Jesús o que me digan que Lázaro fue resucitado o que me dicen como me dicen los indios que el globo terráqueo se apoya en el lomo de un elefante y que el elefante se apoya en una tortuga y que la tortuga se apoya en una serpiente y luego cuando ya preguntas en qué se apoya la serpiente tu interlocutor cambia de conversación a mí este tipo de fábulas de devociones en fin que pueden tener un sentido simbólico alegórico y que pueden ser pedagógicas y que en cualquier caso no son desagradables y no agradables decía Ken Wilber no me interesa en lo más mínimo a mí lo que me interesa es la religión mística que no es mítica la religión mística lo que se llaman doctrinas esotéricas en definitiva es un instrumento científico de tal manera que no existe una mística china una mística norteamericana o una mística española la mística es idéntica en todos los lugares de la tierra se puede formular en un idioma diferente y con unas referencias naturalmente diferentes pero es idéntica porque el místico es no solo un científico sino el más alto científico que puede darse porque es un señor que de la misma forma que en fin que un médico un biólogo tiene un microscopio y coloca en fin una serie de bacterias de microbios de virus de lo que sea en la petina del microscopio y estudia con el microscopio el movimiento de estos animalillos y llega a conclusiones que son universalmente válidas no hay una medicina china una medicina americana o una medicina argentina o no hay una química china una química argentina y una química americana la química y la medicina son la misma en todas partes de la misma forma las conclusiones a las que llegan los místicos son iguales en todas partes y efectivamente uno lee a un místico chino o a un místico hindú o a un místico japonés o lee a Teresa de Ávila o a Juan de la Cruz o a Miguel de Molinos o a Imarabi y te das cuenta de que están diciendo exactamente lo mismo ¿por qué? nos dice que envuelven en ese texto porque el místico es un científico que tiene un territorio de observación ese territorio de observación es la conciencia y lo estudia ¿y qué es lo que estudia? estudia las alteraciones de la conciencia los estados alterados de conciencia y a través del estudio de esos estados alterados de conciencia va llegando a conclusiones sobre quiénes somos a dónde vamos de dónde venimos es decir hacia todo lo transpersonal hacia esta fusión con el ánima mundi y de ahí que sus conclusiones sean universalmente válidos lo propone como el único científico de verdad el místico bueno yo creo que cualquier persona que en fin que haya por ejemplo es decir y propone una serie de experiencias los estados alterados de conciencia esta es la clave si queréis saber verdaderamente porque eso está al alcance de cualquiera tenéis sabéis lo que es la transpersonalidad alterar vuestra conciencia la conciencia se puede alterar por el uso de sustancias enteogénicas por ejemplo enteogénico en es in dentro teo es dios el espíritu génico es lo que nace es decir lo enteogénico es lo que induce el nacimiento del espíritu en la persona que está tomando esas pastillas o bien situaciones límite en todas las situaciones límites se produce una alteración del estado de conciencia y entonces si practicamos esas en fin esas alteraciones del estado de conciencia vamos a convertirnos en personas que sabemos lo que es el universo por ejemplo el ayuno el ayuno es también una experiencia de muerte de muerte relativa cuando ayunamos bueno la actividad biológica se va reduciendo a través del ayuno se pueden conseguir muchísimas cosas no es una casualidad que en fin que los santos y los místicos de todos los lugares de la tierra hayan practicado el ayuno o que existan tradiciones como la de cuaresma o como la del ramadán etcétera etcétera donde prácticamente al menos una vez al año se ayuna oficialmente una experiencia límite la del ayuno hay otras muchas el peligro hay algunas personas a las cuales yo me sumo yo soy una de ellas que nos gusta eso que Hemingway y no solo Hemingway llamaba la vida pericolosa la vida pericolosa la vida pericolosa te estás jugando la vida yo siempre digo que cuando alguien grita fuego todo el mundo echa a correr hay algunas personas la mayor parte que echan a correr para huir del fuego pero hay algunas personas pocas las que practican la vida pericolosa que echan a correr hacia el fuego para averiguar lo que está pasando allí por qué está pasando allí lo que está pasando y en todo caso para echar una mano y ayudar a los que están sometidos a ese fuego eso es lo que sucede en las guerras Hemingway decía yo cada vez no existe mejor laboratorio para un escritor que una guerra yo también lo sé yo lo he vivido eso no quiere decir que nos gusten las guerras eso no quiere decir que desencadenaríamos las guerras si estuvieran en nuestras manos desencadenarlos pero ya que alguien hay personas que se toman esa molestia el escritor o el amante de la vida pericolosa que hace irse a la guerra acudir al fuego bueno esa es otra experiencia fundamental yo me imagino que pensaréis que estoy loco si os digo que yo nunca he sido tan feliz en mi vida como cuando me he encontrado en una situación abiertamente peligrosa por ejemplo en cierta ocasión yo fui enviado por diario 16 a informar sobre una semana de protesta contra Pinochet en Chile bueno y allí me había envuelto en un determinado momento en fin en una manifestación que había en un cementerio porque habían matado en no sé qué barrio obrero de Chile en fin a una persona total que tuve que salir escapado de allí en un taxi y tuvimos que cruzar una línea de fuego es decir una línea de la policía que disparó contra nosotros no disparó a dar no exageremos disparó al aire pero yo ese momento en el cual yo sentí las balas silbando por encima de mi cabeza bueno para mí fue una explosión de alegría extraordinaria fue una experiencia en el umbral de la muerte fue una experiencia transpersonal esto no está al alcance de todo el mundo está al alcance de algunas personas que tienen esa vocación pero en fin es otra de las maneras de vivir situaciones transpersonales otra que es así que está al alcance de todo el mundo el sexo a mí muchas veces en fin se me acusa o al menos se me cuelga el San Benito de que bueno de que tengo una intensa actividad sexual y es cierto he tenido una intensa actividad sexual comentaba hoy en la mesa que he tenido once vidas conyugales no todas ellas con papeles no todas ellas por supuesto pasadas ni por la vicaría ni por el ayuntamiento pero en fin once vidas de vidas experiencias de vidas compartidas con otra mujer economía compartida convivencia etcétera 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 es decir el sexo ha sido importantísimo en mi vida pero claro tardé también algún tiempo en darme cuenta de que sexo el sexo depende de la libido la libido que es una palabra de origen sánscrito pero en fin que nos llega a través del latín significa energía entonces quien atreve no hay nada más enérgico no hay nada más energético en la actividad humana que la actividad sexual es pura energía por eso quien vive el sexo con eso que se llama dentro de la dimensión de eso que se llama sexualidad sagrada está aprendiendo a manejar el universo está fundiéndose con el ánima mundi naturalmente eso es el tantra por ejemplo yo una de las cosas y hablábamos también de ello en el almuerzo una de las cosas que lamento en la vida es que yo creo haber sido junto a Ramiro Calle Ramiro Calle y yo fuimos las primeras personas en España que empezamos a hablar del tantra ahora todo el mundo habla de tantra ahora hay masajes tántricos gimnasios tántricos terapias tántricas revistas tántricas dentro de poco habrá universidades tántricas bueno entonces la gente cree que esto del tantra es una especie de atletismo sexual cuando el tantra es una de las formas más altas de meditación que existe muy difícil de alcanzar y al alcance de muy pocas personas porque requiere un esfuerzo extraordinario fundamentalmente el tantra se lo explicaba hoy a estos amigos durante la comida nace es el gnosticismo del hinduismo todas las religiones igual que existen los evangelios gnósticos en el seno del cristianismo igual que existe la cábala en el seno del judaísmo igual que existe el tanta en el seno del hinduismo todas las tradiciones tienen prácticas exteriores facilonas de devoción inmediata en fin ir a misa este tipo de cosas y tal las hay también en el budismo las hay también en el hinduismo las hay en todas las religiones que ese es el nivel que no interesaba a Ken Wilber pero todas tienen la dimensión gnóstica la dimensión de conocimiento que generalmente está prohibida o al menos perseguida por parte del estamento oficial de la religión Santa Teresa acaba en la cárcel San Juan de la Cruz acaba en la cárcel Miguel de Molinos acaba en la cárcel el sufismo en todo el mundo musulmán que trata la tradición gnóstica de la religión islámica está perseguido y prácticamente prohibido en casi todas partes o sea se ha convertido en un espectáculo para que los derviches dancen y los turistas se diviertan mucho y eso es el tantra en la tradición del hinduismo el tantra empieza en remotos tiempos en el cual Parvati la mujer de Shiva se dirige al dios y le dice oh maestro enséñame los misterios del universo entonces el maestro la trae a su regazo y le enseña el tantra y le enseña cómo hacer el amor para convertir para aprender a manejar la energía y cómo el tantra es una forma de meditación altísima y cómo va generando una serie de posturas en el sexo que son las mismas que iconográficamente se van a ver reflejadas en Cayurao en los templos de Cayurao en Conarac o en el Kamasutra o en Arangarranga entonces ¿en qué consiste fundamentalmente? curiosamente nada hay más feminista ahora que tanto se habla de feminismo que el tantra porque en el tantra en la relación tántrica que es dificilísima de alcanzar por favor no la confundáis con un atletismo sexual es la mujer la que manda ¿por qué? porque se trata de conservar la energía de no perderla en el sexo normalmente practicado se pierde una barbaridad de energía si un niño pequeño ve a un hombre occidental y a una mujer occidental haciendo el amor se cree que se están peleando y no se trata de eso es decir la mujer no pierde nunca energía en la actividad sexual porque los líquidos que desprende la mujer a lo largo del sexo y sobre todo a lo largo del orgasmo no tienen capacidad biológica no sirven para engendrar nuevos seres en cambio el semen que pierde el hombre en la actividad sexual si sirve para engendrar genera nuevos seres y por lo tanto la actividad del hombre se desgasta pierde energía la mujer no de ahí que de lo que se trata es de que sea la mujer la que manda en el suelo en el balón en la cópula tántrica de tal manera que incluso en las posturas clásicas la mujer está encima y el hombre debajo el hombre lo que tiene que hacer es fundamentalmente retener la eyaculación para no perder energía pero en cambio la mujer es libre de tener cuantos orgasmos quiera y pueda tener que quiere y puede tener muchísimos es prácticamente infinita la capacidad sexual de la mujer bueno dicho de una forma muy pedestre muy elemental el tantra es eso y no tiene nada que ver con eso en lo cual se ha convertido el tantra bueno el tantra la sexualidad sagrada la llamada sexualidad sagrada es clave para entender el concepto de la divinidad es clave para salir de uno mismo yo en estos encuentros elebusinos que voy organizando cada dos o tres meses que son encuentros filosóficos que prosiguen la tarea iniciada precisamente por Jung con el círculo Eranos que celebran encuentros de ese mismo tipo bueno uno de ellos que lo dediqué al sexo que lo dediqué a la sexualidad sagrada hace aproximadamente un año o dos lo titulé el rostro de Dios yo llamaba el rostro de Dios a ese fenómeno extraordinario transpersonal que se produce en las contadas ocasiones en las que un hombre y una mujer que se aman tienen un orgasmo compartido y están mirándose a los ojos y están viendo los dos palpando esa brutal descarga de energía que se produce en el orgasmo femenino y que el hombre debe aprender a contener precisamente para no perder energía para activar la libido activar la fuerza la energía que está depositada en el chakra inferior y hacer ascender poco a poco a lo largo de la columna vertebral de chakra en chakra hasta alcanzar el chakra de la coronilla cuando uno consigue llevar la energía sexual kundalini se llaman las tradiciones del hinduismo hasta el chakra superior en ese momento se produce la revelación se produce lo que yo llamo por eso lo bauticé así en mi curso el rostro de Dios bueno esta es otra de las maneras que tenemos para aprender a practicar la psicología transpersonal es evidente que se sale curiosamente es también una experiencia de muerte ya sabéis que los franceses llaman al orgasmo la petite mort en el canto no es la petite mort es la gran mort verdaderamente es eros y tánatos se mezcla eros y tánatos se mezcla el impulso erótico que es el de la libido que es la libido que es la energía con la muerte y así podemos llegar a la experiencia transpersonal más alta que hay de la cual hablan por supuesto que en Wilber Stanislas Roff Jung todos que es la meditación y la meditación tampoco está al alcance de todo el mundo no todo el mundo puede meditar por supuesto que no todo el mundo sabe meditar hay gente que medita con extrema facilidad que se agarra un autobús y agarrado a la barra del autobús puede caer en meditación hay gente a la que le cuesta un esfuerzo extraordinario y a lo mejor no la alcanza nunca pero la meditación es el instrumento más alto de indagación en el yo profundo en lo transpersonal de fusión con el cosmos que existe y es también una experiencia de muerte sabemos que si hacemos un encefalograma de una persona que está en meditación profunda prácticamente está en encefalograma plano yo siempre cuento me lo voy a contar una vez más como cuando yo llegué a la India por primera vez en 1967 convertido eso en el intelectualillo occidental en fin que llegaba me contaron mediante un apólogo una fábula un cuento en qué consistía qué era la meditación porque claro aquí pensábamos y todavía lo piensa mucha gente que la meditación es lo contrario de la meditación que la meditación es sinónimo de reflexión cuando es lo contrario la meditación es colocar el cerebro en blanco detener la lanza de la mente y entonces me contaron la fábula de la princesa y el cautivo la fábula consistía nos hablaba de un cautivo que estaba encerrado en lo alto de una torre y su amor una princesa estaban enamorados volvemos a Eros y Tánatos pues todas las noches la princesa corría al pie de la torre y hablaba con su amado que se asomaba por una ventanita que había allí en lo alto en fin se hablaban el uno al otro y un día después de mucho tiempo transcurrido así la princesa apareció al pie de la torre con una lucecita en la palma de la mano y el prisionero el cautivo vio la lucecita en la palma de la mano y dijo ¿y qué es eso? ¿qué llevas ahí? y entonces la princesa hizo así y la lucecita era una luciérnaga era un insecto de estos luminosos que a veces pululan en la noche y entonces la luciérnaga atraída por la luz que salía de la ventana del cautivo subió hasta el alféizar de esa ventana y se posó en ella y entonces el cautivo curioso se inclinó y vio que la luciérnaga llevaba un hilillo atado a una de sus patas y entonces empezó a tirar de este hilo que era un sedal y el hilo el sedal estaba al cabo de unos cuantos metros estaba unido a una cuerda a un bramante empezó a tirar de una cuerda muy estrechita el bramante pum pum varios metros y el bramante estaba unido a una cuerda llama saulia empezó a tirar de la cuerda y al cabo de unos cuantos metros la cuerda estaba unida a una soga entonces el cautivo agarró la soga la ató a la columna que dividía en dos partes la ventana de la celda en la que estaba prisionero y se descolgó por ella y corrió en brazos de su amada en la oscuridad de la noche y quedó liberada eso me dijeron es la meditación al principio es una lucecilla que aparece y desaparece que se ve y que no se ve pero que si uno insiste en ella insiste en ella insiste en ella acaba convirtiéndose en una soga capaz de sostener el peso de un hombre es decir capaz de sostener el peso del yo profundo de una persona yo tuve otra experiencia crucial que está contada en este otro libro Cocoro ha habido muerte que fue cuando me operaron una vez más la muerte cuando me operaron del corazón pusieron tres bypasses en el Rubber entonces fue una experiencia extraordinaria de tal manera que este es un libro extraordinariamente alegre de la misma manera que he dicho antes que a mí me encanta oír silbar las balas cerca de mis 100 bueno para mí la experiencia de la operación en este corazón fue una experiencia de una felicidad extraordinaria porque después de horas y horas y horas en fin de estarme operando naturalmente anestesiado y sin enterarme de nada frío como un témpano según me contaron quienes me tocaron las personas que habían venido a acompañarme en ese trance de repente eso de las tres y media de la mañana más o menos cuatro de la mañana a la misma hora en la que en Benarés había tenido aquella experiencia oceánica me desperté de la anestesia estaba sedado naturalmente había una luminosidad estaba empezando a amanecer era un poco tuve una experiencia muy parecida a la famosa experiencia de Raymond Moody de la luz al final del túnel es decir yo venía de la tierra de los muertos y en fin al fondo había ángeles esos ángeles eran las enfermeras vestidos de blanco o vestidas de verde se supone siempre que los ángeles también son blancos van vestidos de blanco yo veía a las enfermeras pulgando allí tal y yo tenía un pulsador de tal manera que si me pasaba algo apretaba el pulsador y venía uno de aquellos ángeles custodios a ver lo que me pasaba y a ayudarme y de repente hago así vuelvo a la cabeza yo estaba contento naturalmente me había despertado no me había muerto en la operación hago así y veo en lo alto un monitor de televisión que era el rostro de Dios una vez más como el orgasmo en el monitor de televisión había unas líneas monitorizaba mis curvas vitales la tensión la presión craneana el pulso sanguíneo el ritmo del corazón etcétera etcétera y había unas rayitas verdes muy bonitas así en forma de zigzag que indicaban el estado de mis curvas vitales y de repente yo me di cuenta me puse a jugar este hombre allí aburrido entubado y estas cosas me puse a jugar es decir mis estados de conciencia alteraban pasaban de la alegría a la precaución a la cautela a la preocupación etcétera y entonces cambiaban las líneas y de repente una de estas líneas así tan bonitas pum se ponía plana entonces saltaba una alarma y venía corriendo una enfermera para ver lo que pasaba yo le decía no se preocupe lo he hecho yo con la cabeza enseguida se la pongo bien y lo hacía salía de lo que era mi estado de conciencia en aquel momento y entonces aprendí una cosa importantísima que es también una experiencia transpersonal práctica científica que es lo que se llama neuro biofeedback y es que según sean nuestros nuestros estados de conciencia uno puede intervenir en sus funciones fisiológicas en sus funciones biológicas y puede llegar a autocurarse de muchísimas enfermedades y esto es una cosa muy seria esto es una cosa en la cual se trabaja en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos también en España por ejemplo el Instituto Mondragón etcétera incluso te facilitan una especie de kit que es un aparatito de estos que te los puedes llevar a casa y aprender a gobernar tus propias funciones fisiológicas bueno lo que yo aprendí en aquel momento fue extraordinariamente importante porque aprendí el manejo de las ondas eléctricas del cerebro las ondas eléctricas del cerebro se miden en hercios son ondas eléctricas y son de cinco tipos las más altas son las ondas gamma que están bueno desde 26 hasta incluso 100 hercios 100 ciclos por segundo eso es cuando estamos sobre excitados pues qué sé yo cuando Messi está tirando un penalti está en onda gamma normalmente pues no estamos nadie en onda gamma solo estamos en situaciones extremas sirven para muy poco las ondas gamma porque no tienes en ese momento capacidad de raciocinio capacidad de análisis capacidad de síntesis pero ya luego nos llegamos al estado en el que probablemente excepto aquellas personas a las cuales les haya aburrido mucho mi intervención en el cual espero estéis todos que es el estado beta que son entre entre 13 y 26 ciclos por segundo que es el estado de atención normalmente estamos la mayor parte del día en beta todos hemos oído hablar del tercer estadio que es el estadio alfa es el comprendido entre 8 y 11 microhercios por segundo es cuando bueno pues después de comer nos zumbamos en medio nos adormilamos encendemos el telediario nos aburre lo que vemos en el telediario o bien en fin ponemos un disco Beethoven lo que sea caemos en una especie de ensoñación etcétera ese es el estado alfa es un estado de relajación en el cual se adquiere gran felicidad uno está muy bien y se aprenden cosas pero sobre todo llegamos y ahí está lo importante y ahí está lo que a mí me pasó en el Ruber el día de la operación llegamos al estado Z que es el comprendido entre 4 y 7 microhercios ese es el estado de relajación profunda que nos permite acceder al subconsciente e incluso si aprendemos a manejarlo al subconsciente colectivo cosas de las cuales nos hablaba precisamente Jung entre otros entonces ahí uno toca el ánima mundi está en el ánima mundi comprende el ánima mundi el ritmo de tu vida se acompasa con el ritmo del ánima mundi por debajo de eso ya hay un quinto estadio que es lo que se llama delta que es el comprendido desde medio microhercio hasta 4 bueno ese estado no sirve para nada porque en ese estado estás en una inconsciencia absoluta no recuerdas además lo que te ha pasado cuando estás en el estado Z sí que recuerdas lo que te ha pasado y ya por debajo del 0,5 estás en coma te has muerto y allá sí que no sabemos lo que pasa definitivamente bueno esa es una manera al alcance de cualquiera para vivir una experiencia transpersonal ¿cómo vamos de tiempo? ¿cuánto me queda? nada ya bueno ya vale pues ya termino bueno entonces para terminar voy a citar cuatro o cinco citas únicamente en fin que ayuden que ayuden a entender mejor lo que os he querido contar uno es ese dictum latino que decía omnia inunum de eso se trata el ánima mundi es omnia inunum todo está en el ánima mundi es holográfico el todo está en la parte y la parte está en el todo de tal manera de tal manera que uno puede contemplar el ánima mundi sin ir más lejos como yo lo hago prácticamente a diario contemplando los movimientos de un gato segundo tabula esmeragdina todos los conocimientos esotéricos gnósticos proceden de ese legendario texto la tabula esmeragdina atribuido a Edmestris Megisto en el antiguo Egipto donde lo que se nos dice es muy sencillo pero es una vez más lo que yo os estoy diciendo lo que está arriba es como lo que está abajo lo que está a la derecha es como lo que está a la izquierda omnia en uno una vez más cuando uno cae practica este tipo de experiencias con la propia conciencia se produce lo que el filósofo padre de la iglesia y al mismo tiempo herege llamaba decía bocatus tertuliano decía bocatus ad que non bocatus lo cual significa en latín invocado o no el espíritu comparece a mi me gusta mucho citar el final de la divina comedia la divina comedia en tercetos toscanos uno de los libros más extraordinarios que jamás se hayan escrito en el cual precisamente Dante Dante nos describe su paseo por el ánima mundi infierno purgatorio y paraíso acompañado en teoría por un amor amor platónico amor que no se realizó nunca porque con Beatriz Portinay se cruzó una vez en el ponte vecchio de Florencia y jamás volvieron a verse sin embargo Beatriz se convirtió para él en el arquetipo del amor entonces ahí termina diciendo la última estrofa de la divina comedia que es exactamente la descripción del ánima mundi termina diciendo yo la leí de niño y no se me ha olvidado si yo os voy a decir ahora que os lo voy a decir la última estrofa es porque la aprendí de niño y no se me ha olvidado en la maravillosa traducción en tercetos toscanos en español del conde de Cheste que decía y aquí mi alta invención fue ya impotente y cual rueda que gira en vueltas bellas el mío y su querer movió igualmente el amor que el sol mueve y las estrellas entonces el irbán del ánima mundi es el amor así de sencillo y volvemos al sexo y volvemos a todas estas cosas y para terminar del todo os voy a leer el código que cuando tenía 10 años regaló mi viejo amigo André Malví al que quizá muchos recordéis porque venía de aquellos legendarios programas de televisión del mundo por montera el de la borrachera del naval etcétera etcétera André Malví este último alquimista que ya murió también escribió lo que él llamaba la ley del arco que está reproducida en este libro el sendero de la mano izquierda y que dice la promulgó mi amigo André Malví poco después de regalar un arco a su único hijo Maturén que acababa de cumplir 12 años consta de 10 puntos son estos y resume perfectamente si sabéis interpretar un lenguaje alegórico todo lo que yo he intentado contaros aquí uno el arco la flecha la diana y el arquero son una sola y misma cosa dos tirar con arco es establecer un puente entre las cosas el ánima mundi tres la conciencia en el arte del arco se llama trayectoria el vivir la vida de Jung cuatro no se puede tirar una flecha contra una vida porque la flecha misma es vida cinco la diana es siempre el retrato del arquero seis la flecha es la conciencia del arquero siete el arco es el arquero ocho el maestro arquero es arco es flecha es diana es trayectoria nueve el maestro arquero no necesita ni usa jamás arco flecha o diana porque él es todo eso y siéndolo es el universo diez el maestro arquero es maestro antes que arquero muchas gracias bueno no sé si hay preguntas y si hay tiempo para las preguntas vamos a agrandar un poco el tiempo y una de las preguntas yo creo que podemos confiar sí hola hola fernando aquí bueno pues vienes a mi cabeza así recurrentemente porque un día en la televisión te vi hablar de de raíces de setas de de cosas que incorporabas en tus nutrientes en gran cantidad me quieres sonar algo de algas también reisi no sé y me gustaría ver si puedes hacer algún comentario de eso de lo que a ti te aporta de la importancia que para ti tiene ese sustrato biológico porque entiendo que también de alguna manera llegar a tu espíritu a tu alma y bueno pues lo que puedes decir de eso te agradezco bueno es una aplicación del viejo principio latino una vez más del mens sana incorpore sano es decir en tanto estemos aquí tenemos que cuidar el cuerpo el cuerpo es nuestro vehículo entonces a mí esto siempre me ha preocupado de una forma intuitiva eso que tú me estás preguntando yo tengo un libro entero de 350 páginas que se llama Shangri-La el elixir de la eterna juventud que está publicado por planeta en el cual es una especie de autobiografía todos mis libros o los autobiográficos una especie de autobiografía sanitaria en el que yo cuento todo eso incluso al final del libro hay las fórmulas las tomas las cosas que yo tomo los miligramos que yo tomo etcétera etcétera pero todo esto está explicado e involucrado en mi vida entonces ahí tienes la respuesta a lo que estás preguntando pero claro son 320 páginas yo te puedo decir que sí que en un determinado momento sobre todo al hilo en fin de todos estos viajes por Oriente me fui interesando mucho por lo que se tomaba es decir yo siempre digo que para conocer un país ahora ya es igual porque todos los países son iguales a sí mismos por culpa de la dichosa globalización pero cuando todavía los países eran distintos yo siempre decía que para conocer un país había que visitar tres lugares el burdel el templo y el zoco entonces yo he aplicado siempre escrupulosamente eso en fin ese precepto que conste que el burdel iba por curiosidad iba para estar allí iba para charlar con las putas que es gente interesantísima siempre igual que interesantísimos eran los presos comunes con los cuales yo aprendía a contar historias cuando estaba en el patio de la cárcel de Carabanchel pero bueno a lo que iba entonces me iba a los zocos y llegué a la conclusión de que cualquier cosa que un ser humano metiera dentro de su cuerpo yo me la metía también y empecé a probar a probar a probar yo ahora tomo hubo un momento en que tomaba 68 pastillas al día ahora ya en fin lo he reducido lo he racionalizado un poco también acudiendo a la medicina anti-aging tengo mucho contacto con las grandes luminarias en España de la medicina anti-aging y ahora ya más o menos tomo 40-42 pastillas pero todos los días tomo 40-42 pastillas lo cual entre otras cosas indica una extrema fuerza de voluntad por mi parte porque la verdad es que se me van 20 minutos todas las mañanas escogiendo las pastillitas y ni te cuento cuando hago un viaje cuando hago un viaje a lo mejor mis viajes suelen ser largos a lo mejor me voy dos meses a Bangkok y entonces pues me tengo que llevar pues calcula un mes son 1200 pastillas dos meses son 2400 pastillas unas verdes otras azules otras coloradas etcétera de tal manera que hasta ahora quizá debido a mi avanzada edad nunca he despertado las sospechas en una aduana pero el día que despierta él me abre la maneta así y me empieza a preguntar a lo mejor en tagalo o en alguna lengua extraña ¿qué es esta pastilla? ¿qué es esta? ¿qué es esta? pues voy a acabar donde no digan duendes pero bueno entonces hay algunas sustancias claves ¿para qué me ha servido todo eso? bueno yo tengo que decirte que tengo una duda a lo mejor no me ha servido para nada porque como empecé a tomar las más o menos han ido cambiando han ido enriqueciendo empobreciendo modificando pero en fin empecé a tomarlas más o menos a los 40 años con lo cual siempre digo bueno y si no las hubiera tomado estaría peor de lo que estoy o estaría igual no lo sé pero claro llega un momento en que yo digo bueno yo mira si quiero probar lo que es el suicidio voy a dejar de tomar las pastillas a ver lo que pasa a lo mejor no me pasa nada y todo este gasto y todo este esfuerzo de voluntad que he llevado a cabo era completamente inútil pero bueno hay cosas más importantes y menos importantes el rey sí es importantísimo el rey sí es esta seta ganó de arma lucidum que de la cual empecé yo a hablar también en el primero ahora vas al corte inglés y ves un expositor a la entrada del corte inglés donde hay distintos rey sí todos ellos falsos porque el único rey sí auténtico es el que yo importo de Japón bueno yo no lo importa mi mujer es el sumo rey sí pero en fin en cualquier caso el ganó de arma lucidum es una seta que viene de la farmacopea china entonces en la edad media el emperador de China el rey sí estaba esta seta era rarísima que hacían dos setas cada 40.000 árboles o algo así y el emperador estaba reservado al emperador y su familia que a eso se atribuye la longevidad atribuida a los emperadores de China y se cuenta que el emperador de China tenía más soldados a cuatro patas buscando setas en los bosques que defendiendo las infinitas murallas de la muralla china entonces el rey sí es fundamental el rey sí es una patacera el rey sí lo cura lo cura el rey sí lo previene todo luego las hormonas las hormonas son clave las hormonas hay que manejarlas con cuidado naturalmente hay que manejarlas sobre con un control médico pero las hormonas son la levadura del organismo son el fermento del organismo las hormonas son la energía entonces ¿qué hormonas tomo yo? por supuesto la melatonina sorprendentemente en España bueno en España estaba prohibida la melatonina y en toda la Unión Europea cuando en cambio ibas a Estados Unidos vamos y te metían la melatonina estoy hablando hace 30 años que es cuando yo empecé a tomar la melatonina te la metían por los hocicos literalmente según bajabas por la escalerilla del avión bueno pues aquí la Unión Europea prohibida y en España todavía sigue relativamente prohibida yo cuando hacía el diario de la noche de Telemadrid un día cogí la melatonina y editorialicé y aconsejé que se tomara cuando estaba todavía prohibida en España bueno me denunciaron el país me denunció al Ministerio de Sanidad yo dije muy bien llevé médicos bueno recibí llamadas me llamó hasta la baronesa Thyssen diciendo que estaba dispuesta a venir a testificar al programa porque ella también tomaba melatonina bueno pues ahora resulta que ahora ya es legal legalísima y tal pero la melatonina si tú quieres comprar melatonina cosa que lo puedes hacer en un herbolario en una farmacia etcétera lo máximo que te van a dar son cápsulas con 1,9 miligramos de melatonina ¿por qué? la melatonina en fin aparte de sus virtudes que son portentosas es completamente atóxica es decir que si tú coges esta botella llena de melatonina y te la bebes a morro no te va a pasar nada no tiene ninguna contraindicación y sin embargo como ahora se utiliza la melatonina incorporada a fármacos de receta entonces una ley absurda casi todas las leyes son absurdas prohíbe que cuando se utiliza para un fármaco solamente se puede vender libremente 1,9 bueno eso no sirve para nada eso es tirar el dinero porque cada persona tiene la melatonina que depende del tercer ojo que depende de la glándula pineal que está aquí que ya es curioso que coincida con lo del tercer ojo pues la melatonina cada persona tiene distintas necesidades en primer lugar porque a partir de los 40 años la glándula pineal que es la que relaciona la que pone en relación el hombre con la luz y con la oscuridad de ahí sus virtudes como somnífero aunque no es un somnífero en modo alguno pero bueno a partir de los 40 años la glándula pineal va dejando de producir melatonina con lo cual tienes que hacerte un análisis la única en España solo hay un laboratorio en la Universidad de Granada que hace el análisis de la melatonina que tú o tú o tú o yo yo me hice ese análisis hace ya 6 o 7 años yo necesitaba 60 miligramos de melatonina y tomo 60 miligramos de melatonina claro naturalmente no me tomo 30 cápsulas de melatonina todos los días lo que hago es en una farmacia fórmula magistral con receta me preparan unas capsulitas cada capsulita contiene los 60 miligramos de melatonina la melatonina es fundamental también la pregnolonona también la DHEA y también y sobre todo la testosterona testosterona en pronunciar la palabra testosterona inmediatamente la gente dice sexo o sea sí sexo también pero no es sexo es energía la testosterona fundamentalmente es energética hay que tener es decir las mujeres también tienen testosterona menos que los hombres pero también las mujeres tienen que enriquecer sus niveles de testosterona medidos adecuadamente por un laboratorio y recetados por un médico entonces yo desde hace 7 o 8 años tomo todas las mayores dos papelinas de testogel hay que tener cuidado con la próstata porque la única contraindicación que tiene la testosterona es que si tienes un cáncer de próstata acelera el proceso en cambio si no lo tienes impide o por lo menos retrasa la aparición del cáncer de próstata entonces vale yo me tomo todos los días mis dos papelinas y al mismo tiempo cada 3 meses pues voy al al proctólogo al urológo que en fin hace lo que suelen hacer los proctólogos y siempre es muy gracioso porque alza los brazos al cielo dice que maravilla hablando de mi próstata bueno en fin podría hablar de muchas de estas cosas pero léte el libro sangriela el elixir de la eterna juventud en cualquier caso oye tengo 86 años y aquí estoy y tengo un hijo de 10 años y tengo una novia de 30 algo hará mi famosa fórmula ya me vamos está ahí ahí está bueno ¿hay alguna más o no? o no ya estoy invadiendo el terreno de los demás pues nada nos vamos al café señores muchas gracias venga 15 minutos y volvemos tenemos a Teresa Viejo ahora hablando gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.